Donde se descubrió esto es un área muy transitada donde muchos visitantes de la Casa Blanca del Ala Oeste, debo ser más específica. Los visitantes del Ala Oeste pasan por esta área en particular. Simplemente no tengo más para compartir. Está bajo investigación por el servicio secreto. Esto está en su competencia por lo que vamos a permitir que la investigación continúe y confiamos en que el servicio secreto llegará al fondo de esto. Una cosa que puedo compartir. Compartiré un poco más de información sobre, como saben, el presidente y la primera dama y su familia no estuvieron aquí este fin de semana. Como todos informaron sobre esto y como ustedes también saben, se fueron el viernes y regresaron ayer. Gracias por llegar hasta el final del video. Si quieres mantenerte actualizado, no olvides suscribirte al canal del tiempo en YouTube, activar la campanita para recibir las notificaciones y compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver el video.